Se burlaron de aquel niño que dijo sería alguien en la vida Un día estás abajo, un mañana arriba, el mundo gira Hoy una noche especial, cumplo otro año al lado de mi familia Por ello ordenando todo son mi riqueza para triunfar Puro para arriba, es la frase que siempre a mí me motiva Para seguir laborando con mi gente, brincamos en caliente Rumbo hacia la finiquera, altas velocidades por el día de mes pasear Con mi primo el chilito a las amanecidas, no se raga Como extraño a mi rancho, allá por Guanatos, Jalisco donde nací Fueron cosas del destino San Bernardino, fue donde yo viví Detrás de un hombre exitoso, hay una dama también, lo aguanta todo Es mi esposa, nunca me ha dejado abajo en las malas estados Yo no vengo a presumir, mi nombre mejora en las preguntas El sol sale para todo en la cabina, el corrido se escucha Es un orgullo saber que ese ADCB está bien respaldado Muchos han de conocer que ya tengo un deber, es que ser empresario Y si se ocupa a mover mercancía, por eso no nos preocupamos Mi puesto no marque bien lo que yo se hace, ser más indicado Que la navego en silencio, pues que yo pienso así como un sabio Es cierto tengo dinero, amores del bueno, hogares y carros Pero no estoy presumiendo de lo que yo tengo, estoy demostrando De que la escuela del viejo fue el mejor consejo que me ha regalado Me gusta la diversión, una buena atracción, para mí es el Jalisco Se me baja la tensión, siempre ando al millón, con mi gente tranquilo Con el Javi y el Betón se formó la razón, trabajamos al tiro Con el baile a un compadrón, para mí es un honor tenerlo de amigo En el sur de California hay muchas historias buenas que yo vivo Logros y también derrotas, pero son más logros lo que he conseguido Fueron viajes para el sur, que formé mi actitud y fueron mis inicios Así consigue el apodo por haber nacido en Estados Unidos Mi nombre ya se lo sabe, y también mi clave pa' que se los digo Me verán en el mexicano, con mi compa Pepe, no todos deportivos Cuando cruzo las fronteras, las fiestas me esperan al cielo con mis primos Muchos negocios me quedan, en la compra y venta, por eso me cuido Siempre me ver activo, es que yo así vivo, no soy de descanso Cargo mi radio prendido, por si me echa un grito, en breve me lanzo Aunque soy joven de edad, aquí pa' trabajar soy bien solicitado En la empresa S.A. me fueron a podar Sergio el americano Puro mexicano y mi compa Serenos oiga, es correcto Razon 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 Razon